Bienvenidos queridos hermanos, que la bendición de Dios, que la paz de Dios abunde, sobreabunde en sus corazones, en su familia. Bendigo a Dios, oro a Dios por cada familia, por cada persona que sintoniza este programa y que se encuentra con la palabra de Dios a través de su servidor, yo oro que esa palabra cambie cada vida, transforme cada vida y que Dios Todopoderoso proteja a cada uno con su familia y Dios bendiga a cada uno con su respectiva familia. Estamos iniciando una nueva semana y yo le hablé de que quería poner uno o dos programas, a lo mejor van a ser tres, no lo sé, de una perspectiva del plan general de Dios. Y es que yo quiero tocar un tema que es importante, que es una teoría o una doctrina se suele describir en inglés como replacement theory. Replacement quiere decir reemplazo. Entonces vendría siendo la doctrina o la teoría del reemplazo. Y lo que ésta dice es que la iglesia reemplazó a Israel. Bueno, yo le voy a mostrar a usted con la Biblia en la mano que esa doctrina o teoría es verdaderamente equivocada y falsa. Dios tiene un plan con Israel y Dios va a cumplir perfectamente el plan con su pueblo escogido. Así que comencemos. Dios en su misericordia nos da a nosotros, ¿cómo lo puedo describir yo? Una línea de tiempo y nos da una cronología, mejor todavía. Nos da una cronología de todo su plan y lo describe a partir del libro de Génesis. Vamos a hacer dos trabajos distintos. El día de hoy vamos a dar una panorámica del libro de Génesis y luego del plan de Dios y después vamos a hacer algo con mayor detalle. Después vamos a emplearnos en el capítulo 1 del verso 1 al 31 y vamos a ver cada uno de los días de la creación en detalle. Pero no me adelanto a mí mismo. Déjeme entonces comenzar. Voy a citarle 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 8. 2 de Pedro 3, 8 dice que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No perdamos esto de vista porque vamos a estar hablando de los siete días de la creación y nos vamos a dar cuenta que hay un periodo de seis mil años, maravilloso del que voy a hablar y luego un periodo de mil años que corresponde al día de reposo al Shabbat y que es el día que representa al milenio. A ese milenio donde Jesucristo retoma el gobierno de la tierra y la gobierna por mil años. Una cosa maravillosa. Entonces, yo le motivo para que todos vayamos al libro de Génesis y leamos el capítulo 1 completo del verso número 1 al 31. Yo creo que deberíamos hacerlo juntos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Esta es la descripción del primer día entonces. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del día segundo. Es interesantísimo. Ahí dice, dice, una expansión en medio de las aguas que separe las aguas de las aguas. O sea, como que fuera un una burbuja, una expansión en medio de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las que están sobre la expansión. Me parece impresionante. Y a la expansión Dios la llamó cielos. Quiere decir que debajo de los cielos y arriba de los cielos hay agua. Esto es muy interesante. Ya vamos a ver cuando hablemos de dos temas. El tema de la fe en el cual Dios sostiene todas las cosas por medio de la palabra de su poder y creó todas las cosas con la palabra de su poder y con su aliento. Esto es bien interesante porque ¿qué es el aliento? Es agua. Es agua, es agua, por supuesto. Es vapor de agua. Bueno, este fue el día segundo. Verso 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbraselo seco. Y fue así. Obviamente se refiere al mar, a los océanos. Y llamó Dios a la seco tierra y a la reunión de agua llamó mares y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, árbol de, perdón, árbol de fruto que dé fruto según su género y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, hayan lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la mañana y la tarde del día cuarto. Perdón, es exactamente al revés. Fue la tarde y la mañana el día cuatro o cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicados. Llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. O sea, está toda la creación preparada en estos cinco días. Incluso todos estos seres vivientes, los animales, las aves, los animales de los mares, los peces, etc. Y dijo luego Dios, fíjense ustedes, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado, perdón, y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y ahora dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Quiere decir que crea todas las cosas, todos los seres vivos, incluyendo a los animales y luego la corona de la creación, el ser humano. ¿Por qué le digo la corona de la creación? Porque fue creado a su imagen y a su semejanza. La misericordia de Dios. Dios crea a un ser y le da a ese ser su imagen y su semejanza. Lo crea con muchos propósitos, uno de los cuales es tener la compañía de este ser, la alabanza y la adoración de este ser, la obediencia y el amor de este ser. Es una cosa muy difícil el ver que una y otra vez se ignoran los mandamientos de Dios. Fíjese que aquí hay uno muy hermoso donde Dios dice en el verso 28, los bendijo Dios y dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Este llenar la tierra se va a repetir en el tiempo de Noé, donde vuelve a bendecirlo y le dice, llena la tierra. Esto se va a repetir otra vez en el Nuevo Testamento cuando les dice, ir y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero de alguna manera el ser humano lo ignora. Vamos a darnos cuenta que en los días de Noé, en lugar de llenar la tierra, se quedaron en un solo lugar, Babel, con el objetivo de construir una torre y hacerse un nombre. Y vemos que tuvo que venir la persecución en el libro de Hechos de los Apóstoles para que entonces fueran a cumplir el mandamiento que el Señor les había dado. Qué difíciles somos para oír. Yo oro a Dios que nos conceda ojos para ver y oídos para oír lo que el Espíritu tiene para la iglesia, lo que Dios dice en su palabra. Solo voy a terminar con el último día porque dice, fueron entonces, ya estoy en el capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra en la que hizo la creación. Miren, me parece algo, perdón, me parece algo maravilloso. Quería leérselo porque vale la pena que nos demos cuenta del relato bíblico una y otra vez y supongo que usted se da cuenta el énfasis que le pongo a la palabra para que la leamos juntos con dos objetivos. El de comprender lo que estamos viendo y número dos, el de provocarle a usted hambre y sed por la palabra. Incentivarlo para que usted escudriñe la palabra de Dios. Bueno, vemos entonces en esta narración que hay siete días. Entendemos por la palabra que leímos en el apóstol Pedro y que no solo lo dice Pedro, varias veces el salmista también se refiere a Dios como que Dios cuenta un día como mil años. Entonces, entendiéndolo así entenderíamos que estos siete días representan siete mil años. Estos siete mil años van a estar divididos en dos. Posteriormente haremos subdivisiones, pero en dos. Seis mil años que tienen que ver con el ser humano y mil años donde el Señor Jesucristo regresa, toma el gobierno de la tierra nuevamente y gobierna en la tierra por mil años. Esto es ese plazo maravilloso al cual llamamos el milenio. Yo creo que hemos estudiado muy poco del milenio y no me refiero en nuestro estudio, sino en la iglesia. No describimos el milenio con la profundidad con la que se debería. Primero Dios y lo hagamos juntos. Entonces, yendo de nuevo a esto de los cada día representando mil años, entonces tendríamos nosotros que comprender que Dios crea la tierra, los cielos y la tierra, pero que crea la tierra y se la entrega al hombre. Entonces es el gobierno del hombre sobre la tierra. Por eso decía yo que al final de los seis mil años Cristo regresa y retoma el gobierno de la tierra. Cristo lo toma por mil años y nos demuestra cómo es el gobierno de Cristo Jesús. Pero bueno, entonces, vamos nosotros, estamos entendiendo que vamos a entrar en el reposo de Dios, como dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 3, 4 y 5, y ese milenio va a ser ese reposo. Vamos a estar nosotros, mire, yo tengo este tema con el día de reposo y me impresiona mucho el obedecerlo, hacer mi propio Shabbat, dedicarme por 24 horas al Señor. Para mí es algo bien importante, pero no es sino la pequeña sombra de lo que habrá de venir mil años cuando el Señor gobierna la tierra y nosotros estemos con Él. Así que vamos nosotros de nuevo sobre este tema de los seis mil años. Habiendo hecho la división entre seis mil y mil, ahora procedamos a hablar de los seis mil años, o de los seis días si lo quieren decir así. Entonces, dice la palabra que el Señor dijo, fíjese, en Génesis capítulo 6, versículo 3, dijo que limitaría la vida del ser humano a 120 años. Se lo voy a leer mejor. Usted recuerda qué pasó con el ser humano una y otra vez el pecado y cómo Dios entonces va limitándolo. Dice, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En la tradición rabínica, en la tradición judía, este es un dato bien conocido y lo unen a un segundo elemento. Esto lleva centenares, miles de años de enseñanza, de enseñarse de esta manera. Ellos hacen cuenta de esta forma. Dice, un jubileo, usted se recuerda del jubileo, son 49 años, 7 por 7, y al final de los 49 años había el año de jubileo. Cuando se toca el shofar, el día de Yom Kippur, arranca el año de jubileo. Y ese año de jubileo, la tierra no se siembra, se recoge lo que produce la tierra, pero no se siembra, es el año de descanso de la tierra, es el año del jubileo. Y la tierra regresa a la posesión de aquellos que la perdieron por deudas o por cualquier razón. Y vuelven a retomar la propiedad de su tierra. Ese año de jubileo es sumamente simbólico. Pero es el año 50. Entonces, en la tradición judía, hacen la multiplicación de 120 jubileos. Porque dice, la edad del hombre será de 120 años. Toman de ahí el número 120, 50 del jubileo, 50 por 120 les sale 6.000 años. No es relevante, dirá usted, de dónde sale el 120 multiplicándose por 50. Lo relevante es que ellos van haciendo la cuenta de jubileo en jubileo. Esto es bien interesante. Es bien interesante. No está enraizado en la palabra, pero sí está enraizado en el Talmud y en los escritos de los judíos. Lo hacen de esa manera. Déjenme continuar. Cuando nosotros hablamos de estos 6.000 años, también hay otro documento bien interesante, Apócrifo. Apócrifo, se lo advierto. Pero bien interesante. Hay un segundo libro de Esdras, es Apócrifo, y en este se describe a Elías el profeta y luego se describe también a José fue el historiador. Esto es muy interesante. José fue el historiador, segundo libro de Esdras e incluso el Talmud. Los tres registran el hecho de que Elías tenía una escuela de profetas y Elías enseñaba en la escuela de profetas que esos 6.000 años se partirían en tres. Incluso les puso nombre a cada uno de ellos. Entonces es muy interesante porque teníamos la división 1 y 6, ahora tenemos 2, 2, 2 más 1. Y vemos nosotros que 2.000 años son los años de la creación hasta Abraham. Después encontramos 2.000 años desde Abraham hasta Jesús. Y después encontramos 2.000 años de Jesús para acá. Bueno, dice que el profeta Elías les había puesto un nombre, yo les quiero leer el Salmo 90. Permítame que lo encuentre. Salmo 90. Este versículo es precioso. Salmo 90, versículo 4. Yo estaba meditando en él. Dice, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó o como una de las vigilias de la noche. Otra vez, porque mil años delante de tus ojos, Señor, son como el día de ayer que pasó o como una vigilia de la noche. Para Dios, mil años es un abrir y cerrar de ojos. Él es el Olam, el Eterno. Pero entonces, es bien interesante cómo ellos tienen este entendimiento. Y también lo tenía Elías. Ahora, Elías nos escribe el historiador Josefo, como les conté yo, que él tenía la enseñanza en la Escuela de Profetas y les hablaba que habrían 6.000 años de historia humana. Esa era la enseñanza. Y establecía que esta historia humana se dividía en dos partes. Una primera parte de 4.000 años y una segunda parte de 2.000 años, como lo acabamos de decir. Y él decía, fíjense, dice, va a ser, lo voy a leer textual, así decía, así dice el texto que dice Elías. Los 6.000 años se van a dividir en tres etapas o edades de 2.000 años cada una. La primera es la edad del caos. La segunda es la edad de la Torah. Escuche, porque esto es Elías profetizando y hablando, no, profetizando tal vez no, perdone, enseñando a los profetas 900 años antes de Cristo. Y entonces él dice, 2.000 años la edad del caos, 2.000 años la edad de la Torah y 2.000 años la edad mesiánica. O sea, que él estaba esperando la venida del Mesías para el final de los 4.000 años, tal y como sucedió en realidad con la venida de Cristo. Pero piense usted, aunque ya entiendo que es literatura apócrifa, pero piense que el profeta Elías, después lo vamos a ver en el monte de la transfiguración, él ya sabía que eso iba a suceder dentro de 4.000 años a partir de la creación. A mí me parece muy impresionante. Esto se encuentra incluso en el Talmud. Ha sido una enseñanza judía por muchísimos, muchísimos años. Ahora, por supuesto que aquí hay una idea que es, ¿cuándo es el día cero? Porque es fácil decir 6.000 años, 2, 2, 2, entonces al final de los 6, pues si Jesús vino hace 2.000 años, ya se cumplió. No es tan fácil, ¿verdad? El Señor lo ha guardado, la fecha la ha guardado para Él. Este es un misterio que no nos ha revelado ni siquiera a Cristo ni a los ángeles, solo el Padre lo sabe. Esto podríamos nosotros pasar meses discutiendo y especulando que si los años eran, el calendario era lunar o el calendario es solar, el calendario gregoriano versus el calendario hebreo. Mire, creo que perdemos nuestro tiempo. Al final del día, cualquiera que le dice a usted la fecha del rapto o la fecha de la segunda venida está dándole la verdad, lo está engañando, porque es imposible. Como decía Derek Prince, decía, cualquiera que les dé la fecha del rapto es un falso profeta. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo que nadie lo sabe. Así que no vamos a entrar a tratar de definir el momento. Lo que hemos hecho y yo espero que usted lo haya captado, es que hemos visto las señales. Aquí viene otra señal interesantísimo. Levítico, capítulo número 23, versículo 4. Fíjese, ahí se le dio a los levitas el poder de que ellos definieran el calendario judío y que definieran las fiestas y los festivales. Entonces, ahí Dios lo hace variable, lo hace a propósito. ¿Para qué? Para que usted y yo estemos listos para recibir a Cristo, que estemos preparados y que no sepamos el día ni la hora, pero que estemos preparados para recibirle, que estemos preparados en santidad, que estemos preparados en la palabra, que estemos sostenidos de él. Esta es la religión sin mácula. Cuidar a los pobres, cuidar a las viudas, a los huérfanos y guardarse del mundo. Es decir, no dejarse contaminar del mundo. Ya le voy a llevar a ese pasaje, a esa carta maravillosa a la cual le vamos a dedicar un estudio completo, porque muchos de ustedes contestaron que sí, que querían estudiar la carta de Santiago. Sin embargo, ganaron en número los que están interesados en estudiar el tema del anticristo. Así que lo vamos a hacer. Todavía tengo otro programa para seguir con este tema del plan de Dios y posteriormente vamos a dar inicio a nuestro estudio sobre el anticristo. Por hoy, que Dios le bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!